¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal de Sablas X nuevamente. Esta vez nos encontramos en el primer capítulo de una serie de Minecraft que, bueno, había querido traer una serie de Minecraft al canal. Ya he estado probando y he estado renderizando varias veces, he estado probando los gráficos porque, bueno, mi computadora no es tan potente, pero así debería de estar bien, ¿ok? O sea, no debería de haber problemas de lag. La serie va a estar basada más o menos en, bueno, unos cuantos mods que hay que le metí al Minecraft, pero más que nada es uno de unos cubitos que funcionan como una especie de pets, como mascotas. Y van leviando y se van haciendo más fuertes. Vamos a recolectar madera, vamos a empezar por ahí. Y también está el mod este de las tumbas, que, bueno, consigues tumbas y salen más zombies y criaturas y tal, eso es como una especie de dungeons más variadas, por decirlo así, ¿ok? Bueno, vamos a dejar ese árbol ahí flotando. Vamos a crear esto. Ajá. Sin tiempo que perder gente. Empezando de una vez la serie de Minecraft. Vamos a... ¿A qué? Que vamos a construir palito. Debo... Primero que nada, debería explorar más que nada. Debería subir allá. Vamos a hallarnos esto. Objetivo. Bueno, aquí hay muchas ovejas. Estamos en una especie de llanura. Como África, no sé, más o menos. Aquí hay piedra, muy buena también. Vamos a quitar esto de aquí. A ver, oveja, quítate. Bien. Lo bueno de que haya ovejas es que vamos a poder dormir esta noche. Hay arena y agua. Estos biomas de Minecraft. Oh my god. Para allá está más húmedo, digamos. Aquí está más seco. Y hay muchas ovejitas. Por allá hay como playa. La renderización está corta. Por lo mismo. Para que no me genere tanto lag. Bueno. Por ahí aparecen cubitos de vez en cuando. Para allá. Para pradera, más o menos. Creo que estamos ahorita en sabana o algo así. Y hay ahí cochinitos. Ok. Vamos a... Voy a picar piedra. Que estaba por allá. Bueno, primero que la necesito pico. Ok. Vamos a... Necesitaría un pico. Para sacar piedra de una vez y por lo menos ir a tener ya esa ventaja. Que si llegue a la noche por lo menos tener pico de piedra y espadita de piedra. Creo que tengo un mod también para hacer una especie de... De espadas. Eh... Espadas distintas. O sea... Espadas diferentes. Ok. Bueno. ¿Por dónde es que estaba lo de la piedra? Creo que estaba por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí había... No. Era por acá. Creo. O la oveja. ¿Cómo estás? Aquí hay... Bueno. Aquí hay piedra. Bien. 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 Si consiguiéramos carbón temprano sería... O sea... Increíble. Por cierto. Eh... No he subido los videos de Hearthstone porque... Bueno. Porque no me ha apetecido más que nada. Pero... Está muy bueno el Hearthstone la verdad. Van a sacar una expansión que está bestial. Ya la quiero jugar. Sale... En diciembre. Si no me equivoco. 12 de diciembre más o menos. Y está bestia. La verdad que... Vale mucho la pena. Ese jueguito por ser free to play. Está increíble. Bueno. Vamos a dejar esto... Así. Aunque vivir aquí no estaría mal. Por cierto. Vivir en esta montaña. Crear mi casa acá. Pero... Vamos que... Primero que nada crear este... Más palo. Dios. Creamos un palito aquí. Y creamos una espada de piedra. Y pico de piedra. Bien. Vamos a matar ovejas. Lo siento ovejitas. Pero ustedes deben morir. Tenemos uno de lana. Por cierto. Estos cubitos que... Bueno. Ya encontraremos más adelante. En los mapas que había estado generando antes para probarlos. Salían muy frecuentemente. Es raro que por aquí no haya ninguno. Pero bueno. Ya encontraremos uno a lo largo del juego. Y los iremos criando. ¿Ok? Vamos a llenarnos estas flores. Creo que ellos comen flores. Esos cubitos. Y de esa manera los domesticamos. Así que bueno. Vamos a llenarnos estas flores. Tengo dos de lana. Se necesitan tres de lana. Si no me equivoco. Para la cama. Y madera tengo. ¿Tengo qué de madera? Cinco. Vamos a matar esta oveja. Bien. Por aquí había... Si no me equivoco. Por cierto. Ok. Estamos a mediodía. Ah. Una aldea. Excelente. O sea que por aquí debe haber un... Si hay una aldea por aquí tiene que haber un... ¿Cómo se llama esto? Cementerio. Vamos a ver que hay por acá. Vamos a ir corriendo. Ok. Parece ser... No una aldea. No es una aldea. No es una aldea. Es una pirámide. Bien. Me encanta que los biomas estén así. O sea. Están cerca. Uno al otro. Diferentes tipos de biomas y... Genera diferentes tipos de recursos. ¿Qué hay aquí? Una lápida. Ah. Tengo un mod que me dice de que... De que es cada cosa. Excelente. Había cerdo por aquí. Si no me equivoco. Desde arriba había visto unos cerdos y... Para tener algo que comer. Le llamo un poco de... Consiguiendo madera. Logro. Le llamo un poco de madera. Para tener algo de madera adicional. Si lográramos encontrar un poco de carbón. Eso sería fantástico. De verdad. Pero bueno. Yo creo que vamos a tener que subir y construir la casa. La podemos construir en la parte más... En la parte más alta de la montaña y de piedra. Ya que es un recurso bastante fácil de encontrar. De piedra con... Con... Con piso de tierra. A lo rústico. Porque son unos hombres rudos. Como por aquí más o menos. Aquí. Vamos a poner la piedra acá. Pico de oro. Todo esto estaba en la tumba. Por cierto. Lápiz lazuli. Increíble. Vamos a poner todo esto por aquí. Que sea bastante pequeñita. Tampoco tan grande. Y que vaya... Aquí. Junto con el árbol. Ok. Eso no. Para, para. Tengo varios mods. Por cierto. Que he bajado. Y están bastante, bastante bien. Y pretendo hacer serie con todos. Con todos esos mods. Ojalá se pueda. A lo largo. Del tiempo. Que va a estar bastante bien. La verdad. No me digas que me quede... LOL. Me quede sin piedra aún. Voy a... Voy a construir la cama de una vez. Entonces tengo la... Aquí está. La cama es... 3 de madera abajo. Con 3 de lana arriba. Sí. Por cierto. Tengo unas texturas diferentes. Se habrán dado cuenta. No son las texturas del Minecraft original. Están bastante bien. No son... La gran cosa como la que había usado en la serie de Minecraft anterior. Que había estado subiendo antes. Pero. No dejan de estar mal. Excelente. No dejan de estar mal. Vamos a... A crear aquí una caverna. Vamos a empezar a cavar hacia abajo. Me llevo la cama más que nada por... Por si... Necesitamos dormir. Que se hace de noche o algo. También he instalado el mod de... Unos mods de ferrocarriles. Así que... Bueno. Yo creo que nos podemos divertir más que nada en estas... Tumbas y todo eso. Lo que vamos a hacer... Ahorita... Tengo pensado... Este... Conseguir... Carbón sería bueno. Y bueno. Mientras más piedra mejor porque con eso voy a construir la casa. Y una vez que tenga un poco de... Ah, carbón. Excelente. Una vez que tenga un poco de... De metal. O que consiga una criaturita para entrenar. Nos vamos a la... A la pirámide que está allá. Enfrentamos a algunos zombies. Las criaturas van leviando a medida que nosotros le vemos también. Y nos enfrentemos a enemigos. Y está demasiado bien. Por lo que estuve viendo van creciendo de tamaño. Les puedes ir evolucionando las habilidades que desees. Y... Da un toque bastante bueno de RPG. No sé si jugaron Castlevania. Hubo un Castlevania que salió para... Para Play 2. Ok. Ya está oscureciendo. Ahora de subir. Ok. No sé si ven eso. Pero es como un bug en el cielo. Este... Un Castlevania que salió en Play 2. Y... Si ese falle ha renderizado. Este... Si. Un Castlevania que salió en Play 2. Y... Podías usar pets. O sea, mascotas que te seguían. Y iban leviando. Y bueno. Bastante bien por ahí. Era bueno. Era bueno ese Castlevania. Aunque nada como... El... El de Play 1. Ese fue el mejor Castlevania. Pero bueno. Dejando que salvan a un lado. Vamos a terminar de construir esto rápido. Bueno. Por lo menos ahí no entran zombies ya. Vamos a ver si podemos... Tirar la cama acá. Sí. Y a dormir gente. Ya hemos más o menos que... Como 11 minutos de video. Más o menos. Vamos a tratar de que duren... No sé. Unos 30. 20. Vamos a construir la casa. Vamos a construir la casa. Más o menos. Bueno. Vamos a dejar la puerta abierta de este lado. De aquí. Menos mal logramos encontrar ovejas en este bioma. Así de fácil. Porque... Generalmente no es fácil encontrar las ovejas en la primera noche. Tenemos nuestra especie de casa. Entre comillas. Aunque no tiene ni techo. Pero bueno. Allá tenemos... Hongos. Vamos a analizar los biomas por aquí. Por este lado. Por allá había cerdos. Vamos a ver. Teniendo un poco de cerdos podemos comer. Y ya tenemos carbón. Construimos un horno ahorita. ¿Dónde estaba? LOL. ¿Dónde está? Yo había visto un bioma. Bueno. Allá es selva. Ok. O sea. Ojo con eso. Estamos en... Como en África. Todo seco. A un lado tenemos la playa. Y al otro lado tenemos la selva. O sea. Lo que falta es que vayamos al norte. Y de repente empieza a nevar. Sí. O sea. Sin más. Todo está seco. Por todas partes. Vayamos a... A la... Donde está la parte más verde. Que vendría siendo la selva. Ahí hay bastante madera. Esto es hongo. Vamos a ver si conseguimos... Bueno. Aquí hay bastante madera. Por lo menos de madera no nos preocupamos. Había pensado en instalar el mod que... Voy a poner esto aquí ya. El mod que tenía antes que era de... Picar toda la madera al mismo tiempo. Pero. No me convenció. Preferí no hacerlo. Aunque quizá lo intentalo para el próximo capítulo. Porque es que la verdad. Estar picando madera así es demasiado... Y laggea. O sea. Es mejor que se lagge una sola vez. Es demasiado fastidio. Ok. Me laggea un poco. Vamos a... Tratar de... De que renderice un poco el mapa a nuestros alrededores. Y poder este... Conocer... Que es lo que hay. Ahí ya tenemos más hongo. Más madera. Y ya... Eh... Sequilla de nuevo. Renderiza. Renderiza. Vamos. 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 Eso. Continuamos. Y me perdí. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está la mesa de trabajo. Bien. Nos la llevamos. Vamos a llenar un poquito de esta madera. Madera de roble. Ok. Y vamos a buscar... O sea. No sé si es que de verdad se ha modificado completo. No creo. Que se haya modificado los alrededores. A veces pasa. Sobre todo cuando... Pero es más que nada cuando uno cambia los... El nivel de renderizado. Modifican las estructuras un poco. Allí hay más hongo y más selva. Pero lo que me interesa a mí es encontrar comida. Más que otra cosa. Oh, hay vacas excelentes. Las vacas en la selva, ¿ok? O sea, ojo con eso. Son vacas que están en la selva. Lo siento, vejito. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ok. Vamos a matar a otra. Ah, mira que hay una caverna. Bastante importante eso. Porque ya estando la caverna aquí... Hay un escaleta más abajo. Ya tenemos bastantes cosas donde explorar. Es a lo que me refiero. Ven para acá. Eso. No quiero matar al pollo todavía. A ver qué más hay por acá. Unos creepers. Venga. Corre. Bien. ¿Qué hay por acá? Cenizas, creo. Y nos vamos. Ah, ok, no. Bien, ahí está. Curioso que todavía no encontremos él. Ah, mira que hay más pollos. Vamos a matarlo. Bueno. Ahora, vamos a irnos ya. El sol está a mediodía. Ah, ahora retomemos cuentas. ¿Hacia dónde vivo? ¿Hacia dónde está mi casa? Creo que era más o menos por allá. Vamos a ver si la encontramos. Aquí hay vacas. Allá está la montaña. Eso. Es allá donde vivimos. Excelente. Ahorita de repente subimos y no es allí. Pero. No le he instalado un mod de mapa. Yo creo que debería serlo. Vamos a ver qué encontramos. A ver arriba. Vamos a irnos por la orilla. Sin caernos. Sin caernos. Sin caernos. Sin caernos. Vamos, vamos, vamos. Bien. Y para acá, para acá. Eso mismo. Sí, esta es la casa. Excelente. Vamos a quitar esto. What the fuck. De aquí. Y ponemos esto. Y ponemos. Vamos a poner aquí un horno. Excelente. No tengo. Ponemos esto acá. Esto aquí. Y con ocho construimos el horno. Le ponemos carbón. Y vamos a cocinar las chuletas. Las carnes. Bien. Yo creo que, bueno. Llevamos ya 18 minutos. Vamos a terminar de asomarnos por acá. De explorar un poco. LOL. Ah, me estoy muriendo de hambre, LOL. LOL, LOL, LOL. Corre, 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 corre. Ok. Come, 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 come. Bien. Vamos entonces. Quiero tratar de encontrar una de esas criaturitas. Dos cubics. Sería bueno encontrarla en el capítulo 1. Pero es extraño que no encuentre ninguno. Para allá es que queda la... ¿Vale está el sol? A mediodía. Vamos a ir. Queda la... La pirámide. Sí. Para acá está la pirámide. Allá vivimos nosotros. Para allá hay selva. Vamos a ver qué es por aquí. Allá hay un zombie quemándose. A ver cuánto vida le queda. Listo. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Sabemos que estamos yendo en línea recta y bueno. Una especie de catacumba. Hay agua allá abajo. Podemos divisar una montaña. Vamos a ver. Creo que ya hay otra. Esto de aquí que es. Solo arena. Y aquí hay una gran montaña. Vamos a subir a ver qué podemos divisar. Vamos a ver. Vamos a ver. Nada más llevarse un poquito de arena para las ventanas. No hay nada. Para ver. Solo desierto. Desierto de un lado y del otro. Bueno. Vamos a regresarnos entonces a nuestra casa. Terminamos de comer. Y en el siguiente capítulo. Nos vamos a explorar la parte de la jungla. Estoy seguro que por ahí por la jungla o por la parte de la pradera. Encontraremos uno de los cubics. Teniendo ya alguno de ellos. Nos vamos a adentrar en lo que es la. La. Catacumba. La especie de pirámide que está por allá. Aquella que se ve a lo lejos. Y si de ser posible. Ya para el próximo capítulo. Voy a tratar de ver si logro conseguir algo de acero. Por mi cuenta. Para no estar haciendo capítulos solamente minando. Porque bueno. Sería estúpido y aburrido. Queremos acción gente. Queremos acción. Queremos adentrarnos rápidamente en pocos capítulos a la aventura. Vamos a subir. Ya se está haciendo de noche. Subimos a nuestra montañita. La montañita de Angel Keiser. Bien. Ok. La guarda es por acá. Y listo. Bueno gente. Vamos a despedirnos en este momento. Ya llevamos como 20 o 21 minutos de gameplay. Ya con esta noche. Con la despedida del sol. Nos vamos a la cama. Y dejamos el capítulo 1 hasta aquí gente. No olviden darle like. Comentar y suscribirse. Espero que les esté gustando. Lo más seguro es que bueno. Los próximos capítulos. Encontremos ya. Nos empecemos a sumergir en las distintas catacumbas. Que hay del mod este que se sale. De Gravestone. Y aparte de otros tesoros. Que vamos a poder encontrar por ahí. Nos vemos hasta la próxima gente. Vamos a ver. Pásenla bien. Cuídense. Bye.